Durante todo el mes pasado, tanto Morena como Ventura ventilaron presuntas intimidades de Jorge Rial. Pero, desde que volvió a la radio, el conductor de Argenzuela comenzó a pegarle con todo, tanto a América como a Tinelli, quien recordemos es su nuevo gerente de programación. Hoy, en una nueva edición de Los Papeloneros, veremos el contragolpe de Rial. ¿Estás buscando una forma de llevar a tu negocio al siguiente nivel? ¿Querés aumentar tu presencia en buscadores y atraer más visitas y ventas a tu sitio web? Entonces, Train Content es lo que necesitas. En Train Content nos especializamos en la generación de contenido SEO de calidad para que puedas destacarte en los resultados de búsqueda y así atraer más clientes a tu proyecto. Las críticas a Tinelli. A principios de esta semana, fue contundente con el creador de Video Match y sus cheques voladores. Jorge Rial. 648 millones de pesos. Sí, 648 palos es el monto de la deuda relacionada a Cuervo a Tinelli por culpa de 258 cheques que adquirieron la particular habilidad de volar. Las empresas son su productora La Flia, Publicidad e Imagen, que comercializa sus programas, y San Lorenzo. Todo esto complica su relación con los proveedores que no quieren brindarle sus servicios si no aparece la tarasca viva. Por eso, él bailando está en peligro. Ni la plata de su pesado socio Rosarino lo ayuda. Y hay más info. Paciencia. Lo más visto del 9, Lam, lo más visto de América, 4-3, en este caso, con picos de 6-3, con Romina del Juicio y a Romina Uri hicieron. Me dijeron que lo hicieron mía. No fue una entrevista, fue un juicio. Ahora es de loco, ¿no? Porque le preguntaban cosas, boludo, suban al tercer piso y pregúntanle a Tinelli por qué tiene tantos cheques voladores, ¿no? Y por qué no legar para la gente. Sería bueno eso, ¿no? Aparte estaba al borde de las lágrimas. Subía al tercer piso y preguntaba, che, Tinelli, ¿cuándo vas a terminar de levantar todos los cheques voladores? Otros cuestionamientos vinieron de la mano de los problemas que está teniendo el bailando para poder salir al aire. Resulta ser que tanto el canal como Tinelli no están encontrando un lugar donde grabar el programa. Al mismo tiempo, fue totalmente lapidario con la falta de nuevas incorporaciones en América. Jorge Arrial. Complicados los debuts en América TV. Se atrasó una semana el estreno de Mariana Fabiani. No conforman los pilotos y no le pegan a la escenografía. Lo de Cuervo Tinelli es peor. No tiene estudio. Caído lo de Canal 9 fue por Cuyo en Martínez. Pero ahí tiene que negociar con Nacho Viale y la moneda de cambio es Mirta en América. A eso se le suma que ningún proveedor quiere trabajar para el conductor si no aparece la tarasca antes. Cheques no, porque tiene la mala costumbre de volar. Por ahora, la única muestra de la nueva gestión es Alf y no arrancó muy bien. Ampliaremos. En Argenzuela volvió a hablar de los problemas que enfrenta el bailando para salir al aire y además fue bastante irónico a la hora de hablar de la presencia de Tinelli como invitado especial en el Circo Rodas. Esta no fue la primera vez que el padre de Morena se burló del cabezón. Unos días antes comparó a los participantes del bailando con los jugadores de Trinidad y Tobago. Escuchame, Agustín. Ya tenemos la fecha de Tinelli. No, no hay fecha. No, no hay fecha. Yo todo el día me levanto ilusionado. Dije, lo voy a ver. ¿Cómo lo puedes decir? No. Ya estoy preparado, quiero ver a Tinelli. Quiero ver esa preciosa banda de gente famosa bailando. Yo creo que hay un operativo de distracción porque Ángel todos los días está confirmando gente. Ya están cerca de 30 y van a ser 18 los participantes. Pero esto, ¿saben qué? Me hace acordar las cárceles. Tenemos más presos que cárceles. Y acá también nos estamos arrumbando. Están arrumbados. ¿Dónde están? Un galpón nos tiene a todos estos. Por lo pronto firmó Moria ayer. Pero es jurado. Una de las cosas que puso la firma. Pero es jurado. Es jurado. La vi, la vi con... Las cuatro figuras son el jurado, el resto... Es que sí. Más que Tinelli. Claro, es tremendo. Pero ¿cuándo arranca Tinelli? No, no, a agosto. Capaz que llega con la primavera. Andás a ver en septiembre. O sea, ¿lo vamos a ver en las vacaciones de invierno? No, ya no. Ya no, ¿no? En el circo... Ah, en el robo. ¿Qué va a hacer ahí? Una participación especial, por lo menos en un día. Está siempre Gladys Florimonte. Yo creo que hará algún sketch de humor, ¿viste? Zulma de Tinelli, como se hacía en el 2007. Ah, bien. Digo yo, es una especulación. Porque o hablará con la gente, hará un paso de comedia. O invitado nada más. O invitado también. Porque fue una jornada que cantaba mi hija. ¿Y te entrevistaban? No, no, no. Fui a nada más. Ah, una presencia. Sentía ahí nada más. Pero bueno, va Tinelli. Es raro que Tinelli va. Es raro. Es raro. Y en el afiche, marginal, ahí abajo, chiquito. Está bien, hay que juntar guita. Sí. Tiene mucha deuda, hay que juntar guita. 10.24 de la mañana, dale. Llame. ¿Cuándo arranca Tinelli? No, agosto, agosto. Mediado de agosto. Yo todo el día me pongo delante de la T, de la prenda. Y arranca el bailando. Después dame la lista, por favor. Quiero que escuchen la lista. Sí. Es la lista de convocado de la selección de Trinidad y Tobago. Para un amistoso. Para un amistoso con los suplentes de la Unidad y Tobago. Ni siquiera para jugar con Argentina. Haití en el 74, les quiero decir. Después se la vamos a dar porque es para cagarnos en la risa. El poder de convocatoria, tanto de Tinelli hoy como de América, es un espanto. Después te lo vamos a dar también. El jueves de esta semana, Ángel de Brito se acordó de Real y sin nombrarlo específicamente, disparó un mensaje filoso. Mañana va a ser un día muy importante porque van a ser anuncios concretos del bailando. Pero mañana, prepárense porque mañana hay novedades para todo lo que estuvieron hablando. Buenas, buenas, buenas. De las buenas. Estos días del bailando. Muchos dijeron hoy bailando. Corre peligro el bailando. Hoy a la mañana, Rial habló otra vez del fallido estreno del bailando por un sueño. El bailando. ¿Vuelve o no vuelve? Hacer aparentemente en un circo, mirá, no el lugar, en un circo, Tinelli anunció que en agosto vuelve. ¿En agosto? Sí, ahora Agustín seguramente va a tener más precisión. Leí por arriba que en agosto. Pero está jodida la mano. Bueno, el problema es que no tiene estudio. Creo que firmó el otro día Moria. Sí, firmó para ser jurado. Para ser jurado. El jurado lo tienen armado. Y tienen también los bailarines. Medio outlet, vamos a decir la verdad. Sí. Y vuelve con el tema de los influencers, ya no le dio, porque nadie los conoce. No, igual el problema más grave es que los proveedores, viste, no quieren laburar con él, por el tema de las deudas grandes que tiene. Entonces se le está complicando mucho. No tiene estudio. Le inflan los números. Pero la gente de la corte, donde él hacía el programa, le pasaron 40 palos por mes. Epa. Claro, inflado. Canal 9 le dijo, está bien, 25. También, chifladito. Y la tenés que poner toda. Apa. Porque si no, no hay nada. Entonces está complicado el panorama para Tinelli. Y después va a salir al aire en un canal que no es lo competitivo que era el 13 o este el EFE, ¿no? Y con todas las sintomas que hay en ese canal que son feroces, no? Feroces, feroces. Los cuestionamientos contra América. Real no solo está enojado con el cabezón, sino que está dispuesto a todo en el contraataque contra su ex canal. De acuerdo a Marina Calabro, el presentador de C5N tiene planeado iniciarle acciones legales a Karina Masoco, Luis Ventura, Jotax y América. Deslizó un mmmm, ¿piensan que me voy a quedar tranquilito? Mmmmm, no me conocen. Si quiere lo escuchamos y después le cuento porque hay dos equipos deletrados trabajando las acciones legales. Estoy muy bien en todo sentido. Estoy muy bien en todo sentido. Preparando el contragolpe. Ustedes pensaban que yo me iba a quedar quieto después de todo. No. Prepárense para lo que se viene. Es muy fuerte. El contragolpe. Estaba estoy armando. Los quiero ver a todos. Ay, Dios. Ay, a mí me dio miedo. A mí también. Hay un equipo de abogados trabajando en estas demandas. Está encabezado el equipo por Bernardo B. Carvarela, abogado en lo civil, y por Gabriel Yesi. Bueno, ¿cuál es la instrucción de Rial que inicien acciones legales por calumnias e injurias y por daños y perjuicios? Hay un grupo de personas y empresas demandadas y digamos que la calificación va cambiando de acuerdo a de quién se trata. Demandada, Carinita Mazoco. Por ahora, así me la encuadran. Y demandados por todo, por todo, uno de los letrados del equipo con el que hablé me dijo, si pudiera ir a la Haya con esto va a la Haya y no quiere conciliar ni mediar. Demandados por todo, es decir, daños y perjuicios, la acción civil y calumnias e injurias. América Televisión. América. O sea, todo su directorio y los responsables, el paquete de accionistas. Sí, claro. Jotax y Luis Ventura. Luis Ventura también cayó entre los demandados por todo, acciones civiles y penales. Me dicen, mira, no descartamos que Rial quiera ampliar la lista de demandados. Por ahora, es este grupo de dos empresas y dos personas físicas, América y Jotax, las empresas, Karina Mazoco y Luis Ventura, las personas físicas. Otro que también la ligó fue su ex hermano del alma, Luis Ventura, a quien Rial acusó de encubrir a Aníbal Lotoqui. Abandonaban, ¿no? Sí, inclusive los cruces Estefis y Politaquis, Pamela Sosa, que primero lo defendía porque era la pareja, hasta que después sufrió las consecuencias y terminó denunciándolo. Bueno, pregunto, ¿hubo plata ahí para bajar el tema? No, pero en su momento... Porque a mí me llamó la atención. No, bueno, Luis Ventura públicamente hace un tiempo salió a defenderlo porque iba a escribir un libro. Un libro. Sí, digo, ahí sí, indudablemente hubo algo. ¿Estará Ventura dudando hoy de la enfermedad de Silvina Luna? ¿Cómo dudó de mi estado en Colombia? Digo, ¿estará dudando o la tarasca de Lotoqui alcanzó como para no dudar de lo de Silvina Luna? Pero repito, a mí me contactó, tengo los mensajes acá, hace 48 horas, diciendo Lotoqui quiere hacer una nota con vos, qué sé yo. La verdad que no. Antes de lo de Silvina Luna, hoy debe estar desaparecido. Si les gustó el video denle like, suscríbanse a nuestro canal y háganle un clic a la campanita de notificaciones.